Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos, frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueve. Dios está presente, y los serafines, oh, adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh, buen Dios, nuestra voz, como humilde ofrenda, a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipotente, ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. Paz que así tú en mí seas reflejado, y tu amor probado. Amén. 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 Amén.